Muy buenos días a todos, ya como lo mencionó el profesor Freddy, nuestro trabajo de grado se titula Composición en Nutrientes y Bioactivos y Propuesta de Biorefinería de Papas a la Lomtúberos, un grupo coreano, asesorado por el profesor Carlos Arbaez. Junto al profesor y con la profesora Andrea Tiller Sánchez tuvimos la oportunidad de presentar esta propuesta a una convocatoria del International Journal of Food Science and Technology que fue aprobada e indexada este año, en el volumen 55-06 de la revista. Iniciaré realizando una introducción para posteriormente hablar sobre las características de los nutrientes y bioactivos de la papa solano para el mundo coreano y posteriormente se explicará el enfoque de biorefinería que se propone para el aprovechamiento de los residuos de este tipo de papa, enfocado en tres rutas, una hacia la valorización de la fracción sólida, otra hacia la valorización del albidol y una tercera hacia la valorización de la proteína, para al final socializarles las confusiones. Bueno, la papa solano y tineroso es el quinto alimento principal que se consume en todo el mundo. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reporta que para el año 2017 hubo una producción mundial de 388,2 millones de paneladas y en Colombia el Ministerio de Agricultura reporta una producción para este año de 3,8 millones de toneladas ocupando el puesto número 24 a nivel mundial. En el país este es el segundo mundo más importante. Se pueden encontrar diversas especies de este tubérculo clasificadas en diferentes grupos taxonómicos dentro de los cuales el más producido y más consumido es el numeroso, aunque también se encuentra el estenotónum, el antígena y el que en este caso nos concierne, que es el grupo pureja. Las papas de este grupo se conocen como papa amarilla en países de habla inglesa o como papa criolla o cosa chaucha en algunos países latinoamericanos. Esta papa tiene numerosos puntos de venta con posibles usos a considerar, tiene propiedades de gran interés para la gente de alimentos, representa un alto valor nutricional y proporciona voluntades para la salud, aunque en varios casos no se ve con algunos requerimientos de calidad y esto hace que se generen residuos durante su procesamiento que en la mayoría de casos son desadaptados. Según Fritz y colaboradores, cada año se producen entre 50.000 y 140.000 toneladas de cáscara en general de papa en todo el mundo. Esta generación masiva de desechos ha llamado la atención sobre la búsqueda de enfoques que permitan hacer un uso sostenible de estos residuos con propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de estos enfoques es la biorefinería, que pretende el aprovechamiento de los residuos para obtener compuestos de valor agregado para la industria química, energética, farmacéutica o alimentaria. Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo se realiza bajo la abordaje de la siguiente pregunta. La estrategia de biorefinería se puede dar a los residuos de papa, solano, tuberoso y grupo de oreja a partir del análisis de la información científica sobre su composición y considerando además que la demanda de los productos de losados es cada vez mayor a medida que pasa el tiempo y pues por lo tanto se generan también mayor cantidad de residuos, el objetivo de este trabajo puede proponer una estrategia de biorefinería de la papa, solano, tuberoso y grupo de oreja a partir del análisis de la información científica sobre su composición. Para ello se realizó una búsqueda biográfica en diferentes bases de datos y libros para recopilar y analizar literatura comprendida entre los años 1993 y 2019. A partir de esta literatura se construyeron unas tablas de datos que describiré más adelante y también se contrastó con esta literatura para el capítulo de biorefinería la exploración de dos cursos virtuales ofrecidos por la Universidad de Guadalajara. Bien, respecto a las características de este tubérculo, las estadísticas del Ministerio de Agricultura reportan una producción de 212.770 toneladas en el año 2017, lo cual representa aproximadamente un 5,7% de la producción total de papa para este año. En el mapa caroplético se puede observar cuáles son los departamentos en los que hubo una mayor producción, iniciando por Cundumamarca, Guadalajara, Lariño, Corte de Santander, Tioquia, Santander y Toledo. Respecto al manejo del cultivo, esto se realiza entre 22 y 23 milímetros sobre el nivel del mar, soporta temperaturas entre los 6 kilómetros de grados Celsius, requiere promedio una apertura mayor o igual a 97 milímetros, suelos con un pH entre 4 y 6,2, una textura franca, alto contenido de materia orgánica y buen drenar. A propósito de esto, Bonilla y Pérez, Borra, Cierrera y Navas y Díaz realizan compilaciones muy completas sobre la botánica de este alimento, sobre buenas prácticas y manejo del cultivo y sobre las enfermedades que lo atacan. En Colombia se cuenta con una colección de 180 genotipos de este tubérculo, más 3 variedades genotipas, 4 genotipales y 7 clones de reproducción avanzada. Este tipo de papa tiene características bastante heterogéneas respecto a su color, que puede ser negro, morado, rojo o amarillo, respecto a su tamaño y también respecto a su forma, que puede ser redonda u ovoide. Tiene características importantes como resistencia al tizón ardío, a la marchita es bacteriana y a los demás dos. Y también tiene una característica en que presenta una escasa o nula dilatencia, lo que hace que se presenten brotes rápidamente y se ocasionen pérdidas a nivel comercial. También esto impide que este producto sea exportado como producto fresco y que haya que hacerlo como un producto congelado. En la figura 3 se presentan algunas de las preparaciones más comunes de este tipo de papa. Se usa como espesante para algunas sopas, entre ellas el ajíaco o santa pereña. También para la elaboración de empanadas, también se puede consumir entero, herrido o frito. También se encuentra en productos procesados como las papas congeladas, papas en escabeche, en hojuelas para preparar puré, en harina de papa o en papas chicas. En la tabla 1 se presenta una comparación del contenido nutricional de papa cruda, tanto del grupo pureja como del grupo tuberoso. En juntos casos, el agua es el componente de mayor contenido, siendo en el grupo pureja un intervalo ligeramente menor en términos de 3 gramos, cada 100 gramos de base 1. La papa se considera una buena contenidología al tener un alto contenido de carbohidratos ingeribles. Como se puede observar, el almidón se encuentra en un intervalo ligeramente mayor en este tipo de papa, en la del grupo pureja, respecto a la del grupo tuberoso. En cuanto a las proteínas, estas se encuentran en mayor cantidad en otras especies de papa, pero en cuanto a la fibra cruda, el contenido de papa en el grupo pureja puede llegar a ser hasta 6 veces mayor que en las papas del grupo tuberoso. Aunque no se reportan valores de fibra dietaria en papas crudas, algunas investigaciones reportan que para papas cocinadas, el contenido de fibra dietaria también es mayor que en las papas del grupo pureja. Respecto al contenido de micronutrientes, es mayor el contenido de potasio y sodio en las papas del grupo pureja, en las del tuberoso, y respecto a otros minerales como el calcio, el hierro y el fósforo, pues las diferencias no son muy notadas. En cuanto a las vitaminas, la que mayor contenido presenta, en términos de miligramos por cada 100 gramos de base de húmeda, es la vitamina C. Bueno, esta es una de las matrices que se construyeron a partir de la recopilación de diferentes investigaciones que reportaban la composición nutricional de este tipo de papa. Los valores de la tabla anterior, que son azules, se tomaron de esta matriz. Se evidencia que el contenido de líquidos es muy, muy escaso, y pues no hay diferencias apreciables entre los dos grupos de papa. En otras investigaciones también se reportan la presencia de aminoácidos libres, esenciales, como la histidina, la leucina o la valina. Y se reporta también que el valor nutricional es mayor en este tipo de papa que en la tuberosa. Respecto a la composición de bioactivos, en cuanto a los componentes fenólicos, lo que se encuentran en mayor cantidad es el ácido clorogénico, en un intervalo de contenido bastante amplio, en términos de miligramos por cada 100 gramos de base seca, seguido por el ácido clorogénico, el ácido clorogénico, el ácido neoclorogénico y la poliamina conjugada carbólico-cresina. Seron los recoradores que dieron el contenido fenólico total mediante el reactivo de polin, y encontraron que es mayor en papas que tienen cáscara roja que en las sillas que tienen cáscara amarilla. Esta es la matriz de la que se tomaron los valores de resumen presentados anteriormente. También están las referencias de las situaciones que reportan los contenidos de compósitos fenólicos, las características de los nombres de los poliobares y sus características, el color de la cáscara y el color de la pulpa. En cuanto a estos contenidos, se puede observar que el contenido en la cáscara es mayor que en la pulpa. Por lo tanto, existe una posibilidad de aprovechar esas cáscaras producto del procesamiento industrial para la obtención de este tipo de compuestos, como algunos beneficios para la salud, como prevención de enfermedades cardiovasculares, actividad antivitroviana y actividad antioxidante. En cuanto a los caroteloides, se encontró que los que se encuentran en mayor proporción son la violaxantina, la ceaxantina, la anseraxantina, la luteína y el betacarotenoide. Algunos valores mínimos están por debajo de los medios de cuantificación y pues se presentan los contenidos en microgramos por gramo de base seca. Esta es la matriz, bueno, una parte de la matriz de la que se obtuvieron estos valores. En este caso está solamente la violaxantina y la laxantina. Bueno, hay varios investigadores que reportan contenidos de caroteloides para este tipo de papa porque, pues según los colaboradores, vinieron el contenido fatal de caroteloides sumándolo mediante el método de HPNC y encontraron que es mucho mayor en la papa del grupo pureja que en la tuberosa. Adicionalmente, un aspecto importante es que, aunque se debe tener en cuenta no solo la variedad de los cultivares, por ejemplo, acá tenemos cultivares Mayan Gold, que varios investigadores midieron el contenido de caroteloides en ese tipo de variedad, también tiene, debido a las características agroclimáticas del cultivo. Entonces, como fue en diferentes lugares, pues también se varían los resultados. Esta es la segunda parte de la matriz, en este caso para la anteraxantina, la luteína y el beta-caroteno. Y en la adicional de gente se encontró que el contenido de caroteloides es mayor en los cuerpos de papa amarilla, que tienen cáscara y pulpa amarilla, que en aquellos que tienen cáscara roja o morada. También se encontró que el contenido es mayor en papas sin pelar, que en aquellas que son peladas. Entonces, existe la posibilidad también de aprovechar estos compuestos que se encuentran en la cáscara, porque también pueden ser usados en la industria de alimentos como pigmentos y también ofrecen beneficios para la salud. Bueno, respecto a la propuesta de biorefinería, este enfoque se basa en el aprovechamiento de biomasas como materia prima para la producción de compuestos de valor agregado. La materia prima puede ser de primera generación cuando se refiere a cultivos, de segunda cuando se refiere a residuos, tercera cuando se trata de algas y cuarta cuando se refiere a cultivos no alimenticios. En este caso, pues, es de nuestro interés, no residuos, es decir, materia prima de segunda generación. Esto se produce porque algunos mapas no cumplen los parámetros de calidad externa o interna en el mercado. Y a partir de ellos, pues, se pretende obtener compuestos de valor agregado, piense para la industria de alimentos, piensos, combustibles o productos géneros. Dentro de la propuesta como tal de la biorefinería, se propone iniciar con un pretratamiento de molienda en el que se rompen las células de la matriz y se obtienen dos fracciones, una fracción sólida y una fracción líquida. La ruta número uno se enfoca en el aprovechamiento de la fracción sólida, a la cual se le puede realizar un proceso de purificación, secado y prensado para obtener la fibra. O también se le puede realizar un proceso de extracción, bien sea mediante métodos convencionales o mediante métodos emergentes que impliquen un menor uso de solventes para la obtención de compuestos fenólicos, caroteloides y glicoalcaloides. A esta fracción sólida también se le debería realizar un proceso de hidrólisis y fermentación ácida o enzimática para obtener productos importantes en la industria energética como el etanol o el biogás o para obtener compuestos para la industria bioquímica como ácidos orgánicos y enzimas. Una tercera alternativa es realizar a esta fracción sólida procesos de hidrólisis para la obtención de biocarbono y a partir de la condensación de los vapores de este proceso obtener bioaceites o también se puede realizar un lavado, un secado y una activación de hidrólisis para obtener carbón activado. El pretratamiento inicial, como lo hemos mencionado anteriormente, es que tiene una fracción sólida, que es la fracción de gramos y el arroz sustitado se centra en el aprovechamiento de la fracción líquida de la cual se propone principalmente obtener almidón. En la figura 8 se muestra el proceso de extracción, como es el proceso de extracción del almidón y se evidencia que posterior a la decantación también queda otra fracción líquida de la cual hablaremos en la tercera ropa. Bueno, en este caso, posterior a la obtención del almidón, pues se le pueden dar diferentes usos. Ha sido también ampliamente estudiado y se reporta que tiene unas características que lo diferencian y que lo hacen un poco mejor que el almidón que se obtiene de otros tipos de papa. Entonces se puede usar en la industria de alimentos, de piensos o se le pueden dar algunos usos técnicos. Alternativamente también se le podrían realizar procesos de biólicis para la obtención de glucosa y a esta glucosa se le pueden realizar también procesos de fermentación o catálisis para obtener etanol, butanol o ácido energánico, como por ejemplo el ácido láctico. Y a partir de él, pues se puede obtener ácido energánico y elaborar diferentes materiales. De la fracción líquida que queda posterior a la decantación del almidón, se le puede realizar también un tratamiento para extender proteínas o algunos carcenoides y combustibles fenólicos que sean más hidrosolubles y que continúan en la fracción líquida. Principalmente pues nos enfocamos en la fracción líquida de la proteína. La proteína puede pues extraerse, purificarse, ensasarse para darle diferentes usos industriales. Es de resaltar que este tipo de papa contiene una proteína que tiene un efecto suspresor del apetito. Entonces puede ser utilizada en la industria de alimentos principalmente. También es la de pienso o para la industria de la plástica. También se le puede realizar un proceso de hidrólisis a estas proteínas para obtener aminoácidos y descarboxilar estos aminoácidos para obtener moléculas con hidrógeno o aminas que generalmente se tienen en estos vías petrofílicas. Para fiscalizar respecto a este tema de la biocidería es importante mencionar que hay que tener en cuenta todos los actores involucrados y todas las variables involucradas en la cadena productiva. Dentro de ellos pues los productores, los comerciantes, la industria de portugamiento y los consumidores. Transversal a estos actores pues se encuentran la universidad y los investigadores que tratan de cumplir los requerimientos de cada uno de estos actores de la cadena productiva para mejorar y pues vale la pena resaltar el trabajo que ha realizado el grupo de investigación en ciencias del Departamento de Química y también el grupo de investigación en PAPA de la Facultad de Ciencias Agrarias. Adicionalmente, dependiendo del tipo de procesamiento, las técnicas, la disponibilidad logística con la que se cuente, pues podemos hablar de una biorefinería pequeña, mediana o gran escala. Adicionalmente, por eso es un desafío integrar operaciones múltiples que involucren procesos termoquímicos, procesos bioquímicos, extracciones emergentes como fluidos preferizados. Entonces, aún obviamente es un desafío integrar todas estas operaciones. Adicionalmente, pues la biorefinería no se trata también de optimizar procesos, sino también hay que tener en cuenta, o bueno, para optimizarlos hay que tener en cuenta nuevas cadenas de valor, conocer la legislación, conocer aspectos relacionados con la economía, establecer cooperación entre las personas que tienen estos conocimientos, conocer el comportamiento de los consumidores, la logística y las diferentes cadenas de suministro. Y por último, no hay una respuesta única para decidir cuál es el mejor producto que se puede hacer, pues depende de los criterios que se valoren, bien sea la sostenibilidad, la rentabilidad o las características de los residuos. Y para concluir, encontramos que los tubérculos de papa glucocureja han sido menos investigados que los del grupo tuberoso. Los contenidos de fibra cruda, sodio, masácea y carotenoides son más altos en papa del grupo pureja en comparación con la del grupo tuberoso. Aunque el contenido de proteínas menor que otros grupos, se encontró que el valor nutricional de los aminoácidos libres es más alto. Y los tubérculos rojos y morados tienen un mayor contenido de antigeninas, mientras que el contenido de carotenoides es mayor en tubérculos amarillos. Respecto a la biorefinería, se encontró que usando diversas técnicas del proceso, es posible obtener compuestos de los residuos del grupo pureja, que se pueden usar en las industrias de alimentos y en sus materiales, energía y química. Se proponen tres rutas. La primera, de compuestos que se pueden extraer a partir de la fracción sólida de los residuos, como la fibra, compuestos genólicos y carotenoides. La segunda, para obtener almidón y sus derivados de la fracción de índice de los desechos. Y una tercera, para obtener proteínas y sus derivados y compuestos bioactivos más solubles, a partir de los residuos líquidos luego de la producción de almidón. Finalmente, dado que no se ha desarrollado un diseño completo de biorefinería y no hay tecnología aprobada a nivel industrial, es necesario abordarlo en estudios posteriores para garantizar que los procesos sean realmente sostenibles y eficientes. Esta es la bibliografía que se usó para la presentación. Muchas gracias. Gracias.